¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Cero y sean bienvenidos a el que probablemente sea el penúltimo capítulo de esta blasfema historia. Casi, casi el final de Blasphemous 2. Ya hace un largo camino, el cual hemos recorrido, pero finalmente estamos a nada, a nadita de llegar al final. Y, como lo hemos estado haciendo bastante bien, el final verdadero de esta historia. Pequeño contexto. Pues, ahora si nos vamos a nuestro retablo de favores, podemos ver qué es lo que tenemos un poquito. Este me falta, el último de ahí, pero ese lo vamos a sacar. Ya tenemos dos figuras que necesitamos esencialmente para sacar lo que es el final verdadero. La primera. ¿Cómo obtuvimos la primera? La primera la obtuvimos al hacer todas las quests secundarias de los tributos olvidados. De la procesión esta, bueno, son tres. Esas tres las hicimos. Nos llevaron a diferentes lugares del mapa y así fue como la conseguimos. Específicamente en esta parte de aquí, al momento de hacer la última de las procesiones. La segunda... aquí no era. El segundo retablo que tenemos hasta el momento. ¿Cómo lo conseguimos? Lo conseguimos encontrando a todas las hijas de la señora que yacía en la calle de los velatorios. Todas las hijas ocultas que igual estaban en su lecho de muerte, las encontramos. Las pudimos llevar y una oleada de enemigos después nos entregó el retablo que necesitábamos. Llevamos a Leveche, o sea que llevamos a Cierzo y Leveche. Y por ahora es todas las que podemos conseguir. Ya en un momento van a ver, bueno, a lo mejor ya para el final de este capítulo encontramos la tercera. Y antes de llegar al final en el siguiente, la última de las figuras importantes para encontrar y llegar al final verdadero. Pero, por el momento, ahora vamos a pasar a esta última zona con este último jefe que tenemos que derrotar. ¿Cómo vamos a llegar a él? Pues muy sencillo, ¿no? El camino ya está desbloqueado. Pero antes necesitamos llegar aquí. ¿Por qué llegar aquí? Porque esta zona igual yo la exploré fuera de cámara. Pero esta zona antes no la podíamos desbloquear debido a que aquí en el dédalo de Bajamar hayamos conseguido la habilidad esta de los querubines. Entonces, llegando aquí podemos obtener esto de aquí. El santo óleo de la sempiterna unición. Dice, ampolla de aceite consagrado, los sacerdotes encargan a los perfumistas la elaboración de los óleos para ungir las armas de los soldados en combate. Para así bien decir, su sino y aumentar su moral. ¿Por qué necesitamos ese ítem? ¿Es necesario para el final verdadero? No, no tanto. Pero, uy. Pero, sí lo quiero hacer por un NPC de aquí. Pero, vamos viendo. Para eso, vamos a llegar a esta zona que nos falta por explorar. Y gracias a que ya hemos explorado bastante bien, estamos más chetados que nunca. La parte que tanto nos costó, ahora, boom. No deberíamos tener tantos problemas para pasarla. Ah, ¿por qué estoy matándolos? Estoy de acuerdo con ustedes que no es necesario. Pero, me falta todavía conseguir estas marcas. Para lo que sería elevar las armas al máximo. Y también, pues, abrir el último retablo que tenemos, ¿no? Aunque también ahorita vamos a encontrar un par más. Pero, pues, nada. Tengo equipado el objeto que nos hace subir más rápido estas marcas. Así que, esa es la principal razón. Pero también, como lo estaba diciendo. Como ya exploramos el mapa casi en su totalidad. Pues, podemos agarrar y directamente subir hasta la zona que nos hace falta. Aunque también me pude haber teletransportado entre los predius. Ay, que hablando de a las hermanas estas. Las que nos dieron la habilidad de los predius. También ya casi encuentro a todas. Creo que mi hijo es de su madre. Voy. Ay, no. Digan. Voy a creer. Bueno, o sea, no tardamos nada. Pero voy a creer que esta parte de aquí está explorando. Bueno, es que esa parte como está cerca de dos lunas. Dije, no, esa no la exploró. Pequeños detalles, ¿no? Pequeñísimos detalles. Pero ya estamos tan cerca del final. Honestamente, no estaba seguro si llegaríamos. Pero aquí vamos disfrutándolo al máximo. ¿Qué pasó, señora? Ya no me da miedo. Y nada más. ¿Cómo controlamos? ¿Se acuerdan cuántas veces nos ganó antes? Vámonos. Y sin mucha dificultad, ¿eh? O sea, tranquilitos. Y eso porque estaba... Estaba chill yo, o sea. Quería destrozarla porque si no... Pero, les comentaba, estamos tan cerca del final. Que la verdad, no dudé ni por un segundo que llegáramos, ¿no? Aunque mantener la constancia sí fue... Fue el mayor reto, ¿eh? Lo admito. Y eso que me gusta Blaster... ¡Uy! Ahí llegamos. Nada, yo creo que en parte fue por eso mismo de que Blaster me gusta. Que no lo sentí. Bueno, no se me hizo pesado. Rejugar el título para sacar, pues, un final que sí quería. Y también, como lo hemos hecho en esta run, ahora sí voy a poder... Hacer esto que les digo con un NPC. Porque la verdad, en las primeras de la run de todos, ¿no? Yo digo que es ir a Chile. Ah, que algo... Bueno, es que yo tengo ese dilema, ¿no? Con los juegos que tienen múltiples finales. Hola, señores. Hola. Por aquí todavía no podemos ir. Hijo de su Mouser. A ver. Ahí estamos. Ay, me equivocé de botón. Estamos. Y una marca de martirio. Eso. Eso... Miren, por aquí no había venido. Ah, iba a ser por arriba. Bueno, no hay problema. A ver, aguanten, ¿eh? Eso. Si vieron, si vieron. Veinticinco querubines. Esto también ya está que se hace. Se hace solo. O sea, casi nada tenemos que ir caminando. Y lo sacamos. Bueno, no exactamente así. O sea, sí tiene su chiste, pero... Oye, por aquí se había venido, ¿no? Entonces... Ah, es que a lo mejor en otro momento lo exploré. Faltándome una o dos habilidades. Fue cuando lo hice. Por eso no lo pude explorar en su totalidad. Ahí estamos. Eh, que no quede. Que no quede. Uy. Pero no sé. La verdad me intrigan muchas cosas. Ahorita, al menos por dos semanitas. No me preocupa, ¿verdad? Porque pues vamos a seguir trayendo contenido de Blasphemous. Y más con el DLC. Ya sale la siguiente semana. ¿Qué onda? El tiempo... Vuela literalmente. Alga menos. Es que no me acordaba, ¿eh? Apenitas. Apenitas. Y aquí era esto, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Perfecto. Perfecto. Y el último nivel... De Sermiento y Centella. Ahí estamos. Ahí estamos. Es que les digo, ya todo se va armando. Todo el caminito. Como ya lo exploramos. Y nada más es ir completándose. Por aquí ha venido. Ah, ¿por aquí no puedo regresar? Sí. Por aquí puedo. Acá está arriba. Pero válgame. Mira nada más. Sí. Muchacho tan listo. Y... Pues ahí estamos. Vamos explorando bien esta parte. Que no quede. Uy, james. Nada. Nada más porque no la puedo maxear todavía. Porque no tengo las marcas de esta vez de martirio. Pero... Sermiento y Centella sí es buena. Sermiento. Ah, pero les decía. El tiempo pasó volando. Ya estamos a nada del DLC. Que por ahí también... De entrada... Ay, bueno, es que hay muchas cosas. No quiero agradecerles de nuevo por todo el apoyo que están teniendo los videos. Es un apoyo asombroso, ¿no? Hartas ganas están de seguir con el contenido. En serio. Son asombrosos. Ustedes son los que están haciendo esto posible. Y pues también con el... Ay, no puedo llegar ni así. Ni modo. Y también con el DLC aquí en puerta. Ah, es que mira, no había venido por acá. No, es que... Les digo, o sea... No está de más explorar. Ah, pues no lo había... No lo había pegado también. Y quiero hablar un poco del discípulo. Me gustaría. Que la verdad... Yo siento que no soy mucho de hacer teorías. Hija de su madre. Que no soy mucho yo de hacer teorías. Pero como que es un tema que sí me interesa. Al menos hablar un poquito. Fragmento de cristal bañado en plata. Está... Uy, Dios mío. Esto está más que perfectísimo. Perfectísimo. Ok. Ok. Denme un momento. ¿Lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo. ¿Eh? ¿Sí vieron? Que ahí traía todo el equipo para estar explorando el mapa. Te alejas. Te pones la habilidad. Regresas al preview central. Y ahí te mueves a cualquier preview. No, no, no. Está más que perfectísimo. Ah, y está en el PC. Bueno, les digo es blasfemo. O sea, no creo que YouTube se agüite por lo que voy a mostrar. Hola. Ay. Señora, hola. Aquí tiene. Creo que es el último que me faltaba, ¿no? Con este cristal marco. E imbuyo vuestros matraces con la plata y la veis. Su mouser. Una marca más en vuestros frascos agrietarían su superficie y contaminarían su sangre. Ok. ¿Entonces ya estuvo? Ya no me va a dar respuesta porque ya hemos acabado con su misión. Válgame Dios. A ver. ¿Diñito, hola? ¿Ya no me dice nada? No, ya no me dice nada. Bueno. Bueno. ¿Ya? Exageré al usar la habilidad un poquito ahí, pero... Creo que tiene. Entonces. Si ya desbloqueamos y exploramos esa parte. Ya nada nos faltaría venir acá. Entré por el otro lado. Ah, pero aquí tienen, ¿no? Aquí no hay problema. Hola. Dos lunas. Miren nada más. Vamos a ver más. Estamos los guamasillos. Daño místico, ¿verdad? Creo que no tengo nada equipado contra eso. Pero si... Pero sabiendo esto ahora... ¡Pum! Y que si la mayoría de los enemigos de aquí hacen enemigo místico... Mejor cambio mi... Mis habilidades que traigo porque... Voy a hacer un pedillo ahí. Hijo de su madre. Miren, y de todos modos me bajan un huevo. ¡Ay, eso! ¡Ay, eso! Qué bueno que mejoramos eso antes de venir. Porque si no... ¡Uy! Hubieran sido problemillas. Problemillas graves. No tan graves, imagino. Pero si hubieran tenido su chiste. Ahí está. ¡Uy! ¡Huevos, perro! Miren, es que... ¡Uy! ¿Cómo quitan estos guachos? ¿Cómo quitan? Ok. A ver, esperen, esperen, esperen. ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Esperen, esperen, esperen! Eso... Tiene su chiste. Hijo de su madre. No, ya no voy a llegar. No, es que creo que sí. Todavía me dejé equipado lo que nos protege de esa morra. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. ¡Perverso! Lágrimas de peltre. ¡Uy! Esto también ya me... Ah, no. Resistencia a todo el daño físico. ¡Uy! ¡Cambalacha, no! Ahí estamos. Podría equiparme también full daño físico. A ver. Eh... Es que las marcas las quiero. Pues no he visto que... Ninguno ataque... Con fuego. También ninguno me ha hecho daño de misma. Pero daño místico sí que me están... Que me van a empezar a hacer. Vamos a dejarlo así. Obviamente si podemos evitar que nos peguen... Pues lo vamos a hacer, ¿no? Sí quería ver cuánto me metí de un golpe... Pero dije... ¿Para qué tentar la suerte? Pero antes de ir por allá... Quiero ver qué podemos sacar aquí alrededor. Porque este... Es la mecánica principal de dos lundas. Vamos a ver. Por último abajo, ¿eh? Aguanta. De todos modos ya ven que... Un episodio da re bien... Para explorar una zona así... Tranquila y le monto. Ahí. Si vieron... Dominio total de los besos. Ah, excelente. Oh. Ah, pero son nuestros perrillos. Uy. Hey. Me emocionaron. Se me emocionaron. Pero todo tranquilo. Bien, ahí estamos farmando ya eso. Uy. Ah, de todos modos no me quita tan. No digas. Uy. Me quería quitar, pero no alcancé. Estoy viendo si alcanzo... Un preview por ahí. Pero no... Para en caso de que muera, pues, no regresar tanto. Pero empezamos por aldeadas, como puedo ver. La venganza de las doñitas, ¿no? No. Si no mal, supongo, debería haber un preview de este otro lado de la sala. Creo. No aparecieron más cosas. Y ese perro de ahí se la salva por ahorita. Vamos a entrar aquí a ver un preview. Ahí estamos. Ahí estamos. Ah, y esta era la otra entrada. Esta. Está bien. Hay que explorar esto en su totalidad. Antes de pasar al otro lado. A ver. Uy. Lágrimas de enmienda. Unas marquitas de martirio no tendrán. Uy. Ni modo. Bueno, pues, yo ahora sí he explorado en su totalidad. Vamos al espejo. ¿Sí, no? Sí. Así es. Que sí dije que... Uy. Que farmar marcas de martirio, ¿verdad? Pero no voy a estar farmando todo el capítulo. O sea, el que llegue y me pegue, pues ya. Las verá conmigo, pero... Si no molestan a nadie, pues tampoco. Ahí estamos. De todos modos, estas hacen en FA. Aquí era, ¿verdad? De arriba. Sí. A ver, paso. Listo. Observen esto. Observen, observen. Vean, vean, vean. ¡Oh! Dios mío. Todo está... Patas arriba. Como dicen por ahí. Esto va a bajar allá arriba. Pero hay que ver, hay que explorar primero. La sala por la que ya hemos pasado. No, no es cierto. Igual otra habilidad. Crearía más, pero... Hijo de su madre. Ahí, ya. Listo, listo y listo. Ya desbloqueamos todo. Así no era. Era así. Y así y así. ¿Dónde llega? Eso. Ok, ok. Ya, ya lo tanteé, ya lo tanteé. Creo. No. A ver, una vez más, una vez más. Es que esperé mucho y caí. Ah, perrillo. Vicky es... A ver. Debe estar cerquita. Pero no tan cerquita. Porque me va a dar... Como por ahí. Aquí estamos. Listo. Esfera besada por la tormenta. Y es igual uno de estos, ¿no? Sí, aquí ya casi sacamos todos. Daño de relámpago. No me acuerdo bien el jefe de aquí. ¿Qué daño hacía? No sé si era todos los elementos. O en específico uno, pero... Pero vea. A ver. Suben automático, ¿no? No, no suben automático. O sea, ya subo. Un poquito más. Yo creo que por ahí está bien. No hay uno acá arriba para subirlo, ¿no? Entonces esto se puede subir más todavía. Por ahí, a ver. No, menos, menos. Ahí mero, ¿no? Y no llegué. Ah, pero se vuelve a subir cuando lleguemos acá, ¿no? Y regresamos. Y volvemos a pasar. Se regresa. No, bueno, ya. Esto luego lo saco. Vamos a apurar. De todos modos, no es... Si mal no recuerdo, no va a ser algo así de suma importancia. A ver si ya están tibiendo los láseres. No. Unas lagrimitas de enmienda, ¿cómo no? Uy. Así que digan, tanteados, tanteados. Pues no los tenemos, pero... Ahí vamos. Hijo de su madre. Nada, que tampoco están ultra difíciles. Es más la ambientación que nada. Uy, qué bueno. Si es que están... Llegaron hasta esta parte del video. ¿Cuál pueden decir o sienten que es su zona favorita de aquí, de todo el Blasphemus 2? Que digan, uff, esta ambientación. Todo esto está 10 de 10. La que sea, ¿eh? Yo, la verdad, siento que está un poco difícil. Porque todas tienen lo suyo. Pero, es verdad, que... En la calle de los velatorios, me gusta mucho. O el soundtrack que tiene la torre cercenada. Uy, 10 de 10. Me gusta mucho ese soundtrack. Bueno, que sí, o sea, ambientación sí está bien. No, la ambientación de la torre cercenada está medio pedorrilla. Bueno, no me gusta. La acera, como que no. Ah, y el palacio de los cetillos. Esa sí, pues... Ay, qué anijo. A ver, ¿sí llego desde allá? A ver. Ah, eso es. Todo perrello. Uh. Y ya nos faltan menos angelitos. Querubines, querubines. Era lo que quería decir. Bueno, tienen otro nombre, pero nunca me lo aprenden. Hijo de su madre. A ver. De todos modos voy a tener que subir por ahí hasta arriba, ¿no? Huevos. Sí, pase por ahí. A ver. Entonces. ¿Llevo aquí? No. Uh, tú sabes. Uh, es por acá, ¿no? Sí. Ya decía yo. Por allá creo que no había nada para caminar. Aguanten, aguanten, aguanten. Ey. Muy huevudo. Muy huevudo. Huevos. Es que no sabía que había. A ver. Bueno, sí. Pero no sabía que había más. Ahí no invento. Ahí está. Ahí está. A ver. Y otro, ¿no? Sí. Ah, y es que el soundtrack de la torre cercenada. Fácil, fácil. Está en mi top. Me gusta. Un... Un mogollón. O sea, sí mucho. Como dicen los españoles. Si no, son ellos los que dicen mogollones. A ver, poquita agüita. Ah, no, ya no. Ya no tengo sed. ¿Qué? ¿Qué? A ver, vamos a bajar primero. Ahí estamos. Eso era para asegurar. Sí, esa es la entrada, ¿verdad? No, sí. Bueno, no. A ver. Ay, no, me salió. Quería pegar hacia abajo. Ey, nada, me faltan seis. Válgame. Dios mío. Ok. Regresamos, regresamos. No, no. No, no es cierto. No, porque desde aquí ya no podemos acceder. Sí, sí tenemos que subir acá arriba. Con cuidado. Con cuidado. ¡Qué perros! A ver, con cuidado porque no tenemos daño de puro spamear. ¡Hijo de su madre! Aquí no vamos a poder pasar todavía, así que ni me preocupo. O sea, yo ni me inmuto con lo que topamos ahí. ¡Ah, y otro preview! Eso. Y, por ejemplo, aquí dos lunas. No me late tanto. Ni soundtrack ni ambientación. A lo mejor por lore sí. Por... Ay, ya vieron por qué. Ya vieron por qué. Sí, lo he hecho bien. ¿Lo he hecho bien? O no sé. O todavía no podemos ir con ella. No sé. A ver. Ay, no sé. Aparte no la estudié. ¡Ah! Es que, verán. Yerma está relacionada con el lore de aquí de dos lunas. Entonces... Eh... Algo que sí vamos a tener que hacer es entregarle el óleo este que tenemos. Vamos a ver. Penitente. Nos acercamos al encuentro con la señora. Mi lanza no está preparada. Necesita de una última bendición. Necesito vuestro amparo para encontrar el santo óleo. Con el que ungiré mi lanza ornamentada. ¿Lo damos? Así la mentira de la señora. Será débil a las embestidas de mi lanza. ¿Pero ya lo tengo? Sí. Entregar. A sentir. Eso. Mi lanza ya brilla con el fulgor de los óleos. Siento que mi búsqueda llega a su fin. Señora de las mentiras. Artesana de malas sombras. Sé que moráis en estas galerías. Detrás de espejos engañosos. Mi lanza está ahora preparada para llevaros a vuestro verdadero sepulcro. Penitente. Sois libres de acompañarme o continuar en soledad. Sí, 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 la acompañamos. ¿Os uniréis a mí en este enfrentamiento final? Sí, sí, sí. Agogo que sí, agogo que sí. Allí me encontraréis y en comunión lucharemos. Ah, lo hicimos bien. Creo que lo hicimos bien, ¿eh? Eso. Bueno, está ahí. Pero también no puede llegar ahí. Porque antes necesito terminar de hacer esto. Aquí yo entonces pensaba que tenía que hacer otra cosa. Pero, bueno. Sí, pero no. O sea, tenemos que hacer algo más en otro lado. A ver. Pórale, perro. No estaba de este lado, ¿verdad? Eso. Creo que va a ser por ahí. Pero antes. Aquí que hay. Ah, es por donde veníamos. Ah, nada más va a ser para cortar esa distancia. Yo creo que ya estamos a nada, ¿eh? Estamos a nada de pelear ya con la... La penúltima. Bueno. Antepenúltima antagonista de la entrega. Hacía nada, nadita aquí. Hijo de su madre. Uy. Pero les digo, según yo, ella no me va a hacer daño físico. Ella hace puro daño elemental. Uy. Así que... Yo creo que en eso nos vamos a basar para derrotar. Y el equipación que nos vamos a poner. Y no lo acabamos. ¡Vémonos! Ahí debería alcanzar otro. Sí. Pero no quiero... Oh, bueno. No, sí. Le iba a decir para no posar la pelea. A ver, aguantemos. Aguantemos. Hasta que veamos qué tipo de daño es el que hace, nos emocionamos. No después. Porque así... Uy. Casi uno comete errorcillos, ¿no? Eso. Y las en... ¿Qué necesidad? También no sé. Tampoco es que ya quiera conseguir todas las marcas de martirio esas. Otro sorbito de agua, ¿cómo no? Otro sorbito. Y no nada más. Es que ya igual tampoco es muy... Uy. Es importante tener eso. No, señora. Ya no me va a matar otra vez. En un capítulo ya estuvo dando muchísimo por saco. No va a ser... En dos no va a ser su oportunidad. Uy. Hijo de su madre. No se va a matar, ¿verdad? ¡Ah! Pero o sea, sí se ve muy... ¿Ya? Muy... Esta estética... Ay, ¿cómo se llama? No sé, no sé. Admito que no sé. Ahora ve. Voy a no haberla regado. Es que no sé nada de geografía. ¡Uy! Ok. Pues vamos a intentar primero por esta parte de aquí. Ya luego subimos. Otra vez. ¡No! ¡Hijo de... Aquí como no va a haber nada! ¡Ah! ¡Ah! Ok. Ya vieron, ya vieron, ya vieron, ya vieron, ya vieron. Vamos a ver. Vamos a hacer esa parte. ¡Eso! ¡Ah! Hay otro preview. Gracias al señor. Aquí todavía no peleamos, ¿verdad? No, vamos a pelear en el espejo. Pero... Hay un chingo de cosas aquí. ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Oye! Creo que tenemos todas las semillas de cera. Aquí salimos. ¿Por dónde? Ok. ¡Ah! Ah, este era el pasillo de antes. Esto nada más liberamos ahí. No, regresamos. Regresamos. Como una manera de regresar entre los... Los estos. Y este era por donde ya habíamos venido. Ah, sí. Perfecto. Pero encontramos la cera. Creo que son todas las semillas de cera, ¿eh? No sé si se acuerdan que, aunque bizarro, en el capítulo anterior... Donde encontrábamos al señor este... Que quería mantener a su hijo con vida. Le... Ah, tengo que bajar. Donde quería mantener a su hijo con vida, pues nos pedía... Para implorar por él. Que encontráramos... Que... Que encontráramos lo que sería... Uy, a ver. A ver, denme un momento. Bueno, perdón. Ahora sí, continuemos. Del señor este que quería mantener vivo a su hijo. Y que nos imploraba que juntáramos las semillas de... Esta de... Ay. Las semillas de... De... Semillas, semillas. Las semillas de... De cera. Para juntar a las de estas señoras de cera. Y que ellas cuidan a su hijo. Y creo que son cinco. Las que tenemos que encontrar. De hecho... De aquí, ¿qué tenemos que hacer? Ay, es que no. Antes de venir aquí, tengo que ir a otro lado. Porque esta sala es espejo con la de allá, ¿no? Amigo mío. Amigo mío. Y no, por nada, romperlo. Ok. Regresemos a explorar. Tenemos que seguir... Viendo estas zonas que nos faltaron. Antes de venir aquí, tengo que hacer otra cosa. Y creo que sí va a ser allá arriba. Porque por algo... Porque por algo... Ah. Bueno, no era tan arriba. ¿Hola? ¿Hola? Ay, Dios. Una chiquilla. Ay, se espantó. ¿Hola? Hola. Alguien, mi Dios. Eso. Miren, nada más. Y ya hay luz. Finalmente tenemos luz. Igual yo creo aquí para... Meterla en nitro. Va a meter... Dar... Tiento que me van a llevar... A una fuente directa. ¡Uy! Marcas de martirio. Eso. Entonces tengo... Un segundo. Tengo... 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 Tengo nueve. Ah, ya casi para los retablos. Ya casi, ya casi. ¡Uy! Pues es que las junté en fa, ¿no? Nada más en este ratito que lo equipe. Y miren. Eso. Válgame, Dios. Pero, ¿por dónde? Hay uno aquí abajo. Yo creo que es con ese. Porque me lleva a la de arriba. Ahora tomo la fuente de aquí. Y regresamos acá. Ya estamos aquí. Listo. Ahora nada más tengo que subir. Pelear. Y... ¡Uy! Y ganar. Ganar esto. ¿Es aquí? Sí. Aquí mero es. Aquí mero es. Ok. Vamos a primero ver qué es lo que hace. Porque... Aquí... Ah, pues aquí ya es la... Supone que Yerma ya ahora sí nos va a ayudar en esta aventura. En esta última pelea. Antepenúltima pelea. Así que... Más tranquilos. No sé. Bueno, voy a cambiar la de las marcas estas. Estoy segurísimo que no. Que eso no va a ser el tipo de daño. Pero, ¿qué va a ser el tipo de daño? Vamos a ver. Primero vamos y ya después averiguamos. Caminando y meando. Chiflando y aplaudiendo. Hola, señora. Ah, y era la niña que lloraba. ¿Sí? ¡Ay! Un alien. Un alien. Nunca supe cómo se pronuncia esta wea. ¡Uy! ¿Ese tipo de daño cuál es? Ok. Eso es daño elemental. No, es daño eléctrico. Eléctrico. A ver. Ok. Ya vimos que sí ocupamos el daño eléctrico. Tengo uno de tres. Sí. Lo equipamos. Tengo más. De dos. Lo equipamos también. Ok. Tengo que saltar. Ok. ¡Fierma! ¡Ayúdame! ¡Ah! Ok, ok. Con cuidado. Ah, pues ya sé cuál voy a poner. Pero también voy a ponerlo a ver si está aquí. Ok. Ahí no la voy a usar. O sí, hay varios momentos donde se queda ahí como que el alien. Aquí. ¡Uy! Ya se está quedando más rápido, eh. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están. Veredicto. Hijo de su madre. Tira paro. ¡Yerma, gracias! ¡Gracias! ¡Bújate, no! Fiquen ahorita que vuelva a aventar este rayo. ¡Uy! ¡No es cierto! ¡De una! ¡Fum! ¡No inventos, no inventos! ¿Dónde? ¡Uy! ¡Ay! ¡Di de vuelta, chango! Ya decía yo que todavía tardo mucho. ¡Ojo! ¡Otra vez, otra vez! ¡Uy! Ya, ¿no? Ya está un guamasillo. No, no hay que arriesgar. ¡Órale! Miren, nada más. Creo que doblas, vemos. Nada más acabamos así con dos jefes, ¿no? ¿Qué fue el sin rostro? No, tres. Lesmes y ella. ¡Santa madre! El cuerpo de la señora yace ante nuestros victoriosos pies. Estoy de acuerdo, Yerma. Su maldición y la de este lugar han acabado. Mi promesa se ha visto cumplida gracias a vuestro favor. ¿Qué? No tienes de qué agradecer. Penitente. Antes de que vuestro camino continúe, tomad antes esto como señal de nuestro bienaventurado vínculo. ¿Qué es? ¿Qué es? El sejel de la vil espina. Adiós. Penitente en la más recta de las sendas. Ay, me está chiveando. Basta, Yerma, basta. Y cuatro marcas de martirio. Fum, sobrados para lo que queríamos hacer. Sobradísimos. Y llave espejada. ¡Oh, Dios! ¿Otro sueñito astral? Otro sueñito astral. ¡Hola! 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 What's matter? Mira nada más. ¡Oh, y el niño! ¡Oye, niño! Pronto, este sarcófago de cristal se abrirá. La reliquia de mi lengua incorrupta y sus secretos ahora serán vuestros. Marcho ahora a aquel lugar que está entre la luz y ninguna parte. Entre la luz y ninguna parte. Esta será nuestra despedida. Descansa. Ya hiciste mucho. ¡Uy! Ya échate una pestañita. Paloma. Que de la zabache tomáis el color. Abandonad ahora vuestra cárcel de oro. ¡Oh, oh! ¿Ah? ¡Ajá! Mira nada más. Mira nada más. Santa Virgen de las Acacias. Santa Virgen de las Acacias. Finalmente. Las Five Paloms. ¿Cómo que así no se dice palomas? Inmaculatus. Optaron seis. Esos se consiguen, ¿eh? No hay problema. El corazón descendido acorta irrefrenablemente el tiempo de descanso entre sus estruendosos latidos y nos anuncia así el inminente nacimiento del nuevo hijo. Apurad vuestros pasos hasta su encuentro penitente. Oh, Dios, Goth. Oh, Dios, Goth. Y ya por aquí bajamos a la parte central de esta wea, ¿no? Creo que me falta una... Ah, por aquí ya había subido. Ah, pues ya. Obvio. ¡Listo! Casi en su totalidad me faltó esto de aquí. Y ya lo exploro yo fuera de cámara. No se preocupen. No se preocupen. Pero vámonos. 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 Esto ya está casi que terminado. Esto ya... Finish casi. Finish. 93% y ya. Ya, ya no haces llegar al final. Pero para eso primero quiero que vayamos... A ver. Es que... Aguanten, aguanten. Dame mi chance. Quiero estar seguro. Según Jonas eran cinco semillas. Y es que yo nunca las entregué. Jonas, checamos eso y ya. Terminamos el capítulo. También para que descanse un poquito. Aquí no era. Ah, por aquí tampoco era. No, ¿verdad? No, por aquí no. Con permiso. Acá más arriba. Pero era en el primero o en el segundo? En el segundo. Creo que era aquí, ¿eh? Creo que era aquí. Ah, sí señor. Ok. Y plantamos una. Ok. Sí. Invocamos otra. Ay, es que sí está fuerte. Ok. Sí, sí, sí. Y tengo otra. Tengo otra, tengo otra. ¿Cuántos me faltan? ¿Una, no? Una, una, una. Ok. ¿Cuántos me faltan? Ah, entonces tengo una última, ¿no? Sí, esa es la última, esa es la última. No posee semillas que plantar. Ah, todavía me faltan. ¿Son seis? A ver. Sí, onda. Yo pensé que iban a ser cinco. La verdad no... No, no tengo bien contemplado esto. A ver. O a lo mejor ya está. A ver. Me faltan todavía semillas. Tanta madre. Y también hay dos submisiones que me faltan, ¿eh? La de la nana, la de la carta maldita. Y... Ah, este, este no. Esa misión ya la hicimos. A ver, déjeme checar esto. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, ya. Crea una barrera de espinas que causan daño de mí. A ver. Ah. Bueno. Pues, o sea, sí, pero... Pues, menos. Eh. Bueno. Empecemos al rancho. Listo. Y, pues, aquí, hermanos en penitencia, dejamos el capítulo del día de hoy. Ya estamos a nada, nada, nada de completar esto. Nada nos faltan, o sea, los querubines, eso sí, pero sí, ya voy a encontrar esos seis que me faltan fuera de cámara. Para obtener el penúltimo de los retablos. Para obtener el penúltimo de los retablos y el último se consigue en esta zona de acá. Así que, eso ya será en el siguiente capítulo de BlastFemmes. Que siento que muy posiblemente sea el último. Pero es una gran aventura. Y muchísimas gracias por estarme acompañando. Espero que el gameplay del día de hoy les haya gustado. Ya saben que sea así, recuerden dejar un muy buen me gusta y compartan con sus amigos, obvio, para seguir creciendo en más como esta increíble comunidad. De nuevo, muchísimas gracias por todo el apoyo que le están dando a los videos. Son asombrosos. Y, pues, no, es que hasta dan muchas más ganas de seguir trayendo BlastFemmes al canal. De seguir con todo en sí, con todo. Y, por último, pero no menos importante, recuerden que si no quieren perderse ninguno de estos videos, así como de esta asombrosa serie, suscríbanse y activen la campanita, que es gratis. Nada más que decir, nos vemos la próxima y adiós. ¡Gracias!